Eh, men, bórralo, bórralo, yali, 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 la tengo con las manos a los lados como el labioncito con los ojos chiquititos y volando marido. Usa, sa, cusa, cusa, ay, la lleva ya va a botar, ¿cómo así? Usa, sa, cusa, sa, cusa, me resuelta la tengo amarrada. Me sigo con las manos a los lados como el labioncito con los ojos chiquititos y volando marido. Usa, sa, cusa, cusa, sa, cusa, el aire va ya va a botar, ¿cómo así? Usa, sa, cusa, 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 cusa. Salgumsao, Salgumsao. Salgumsao, Salgumсаo, Salgumsao, Salgumsao. Tenme ennovar.. Borralo, borralo, Charlie. Charlie, Charlie. La tengo con la mano, a los lao como el station. Con los ojos chiquititos y volando, vag dos. Salgumsao y la lleva a la prota como así. Salgumsa, Salgumsao, Salgumsao. Me desanudar, la tengo amarrá . Cali, cali, bórralo, bórralo Fusay, samusay, fusay, samusay Fusay, samusay, samusay